Continuamos con la lectura del libro Entre el Ángel y el Fierro, de Enrique Krauss, sobre la vida de Francisco Villa. Fiera herida. Mil y una leyendas e interpretaciones corren sobre el asalto de Villa a la población norteamericana de Columbus. Hay quien la atribuye a maquinaciones alemanas para enfrentar a México con los Estados Unidos. En opinión de Friedrich Katz, Villa lanza su ataque porque cree descubrir, fehacientemente, que Carranza convertiría a México en un protectorado yankee. Todo es posible tratándose de Villa, pero atribuirle a una racionalidad de Realpolitik Internacional es quizá ir demasiado lejos. No, bajo cualquier pretexto, Villa ataca a Columbus movido por una pasión humana, demasiado humana. La venganza. Antes de atacar Agua Prieta, a fines de octubre de 1915, había declarado a un reportero americano. Los Estados Unidos reconocieron a Carranza, pagándome de esta manera la protección que les garantice a sus ciudadanos. He concluido con los Estados Unidos y los americanos, pero, por vida de Dios, no puedo creerlo. Al saberse perdido vuelve a ser, como antes de la Revolución, una fiera, pero sin esperanza y con rencor. Una fiera traicionada. Y él se reveló, escribe Rafael F. Muñoz, castigando al que logró tener bajo su garra implacable. En su desengaño se desarrollaron con intensidad espantosa el odio y la ira, la crueldad, el deseo de venganza. Y cuando toca, mata. Cuando insulta, derriba. Cuando mira, inmoviliza. Su odio tiene la fuerza que antes tuvo su división. Sepulta llanuras. Hace temblar montañas. A su solo nombre, las ciudades se encogen dentro de sus trincheras. Desde fines de 1915, la violencia villista se había vuelto más sangrienta. En San Pedro de la Cueva, Villa reunió a todos los varones del pueblo, mandó fusilarlos en masa y mató con su propia pistola al cura del lugar. Cuando de rodillas se le abrazaba pidiéndole clemencia. En Santa Isabel fusila a varios mineros norteamericanos. Tiempo después, quemará gente viva y asesinará ancianos. Nunca como ahora desconfía del mundo. Desaparece en las noches. Se sienta de espaldas a la pared. No prueba bocados sin antes dárselo a un lugar teniente. Ordena vigilancias y espionajes. Sus pocos seguidores lo llaman el viejo. No pierden la fe, pero sí la identidad. Villa es un proscrito. ¿Y ellos? ¿Qué son? ¿Revolucionarios o bandidos? La madrugada del 9 de marzo de 1916, Villa ataca a la pequeña población fronteriza de Columbus. Rafael F. Muñoz pone en su boca estas palabras verosímiles. Los Estados Unidos quieren tragarse a México. Vamos a ver si se les atora en el gaznate. El asalto dura hasta mediodía. Hay incendios, violaciones, saqueos a bancos y comercios, cuantiosos robos de armas y caballada, y varios muertos entre la población civil. Antes de que los refuerzos lo detengan, Villa Galopa satisfecho. Ha propinado a los güeros invasores la única invasión de su historia. No piensa en el enorme riesgo en que ha colocado a México. Muñoz describe la reacción de estupor. Es el más terrible de los asesinos. Dicen los que hace años se aprovecharon de sus triunfos y ahora lo vilipendian. Es la vergüenza de México, el azote del norte, el asco del mundo. Roba, asesina, asalta, destruye, incendia, arrasa. Reta al extranjero. Pone al país al borde de la guerra internacional. Arruina la patria. Y donde pisa, la huella de su pie se llena de sangre. La narración biográfica del doctor Ramón Puente adquiere una acuciosa intensidad al hablar de Villa después de Columbus. Dos contingentes lo buscan con el mismo de nuevo. Los carrancistas y la expedición punitiva al mando del general John Pershing. Después del asalto de Columbus, Villa toma la dirección del distrito de Guerrero, en Chihuahua. Y en un encuentro con la columna del general Bertani, es herido en la pierna derecha casi a la altura de la rodilla. Cae desangrándose bajo el peso de su caballo, pero este incidente no lo advierte siquiera el enemigo. Cuando la noticia se conoce, es demasiado tarde para sacar partido de esa ventaja. Por cerca de tres meses Villa se pierde en absoluto. Muchos lo creen muerto. El mismo Carranza, intrigado por esa posibilidad, consciente, indirectamente, que vaya a una comisión encabezada por el pintor Gerardo Murillo, doctor Atol, para que localice la tumba del guerrillero, de la cual tiene datos precisos. Se llega al lugar que señalan los guías, pero solo se encuentran algunos huesos de animal recientemente sacrificado. Los americanos llegan hasta el pie de la cueva donde se oculta Villa, que se da cuenta de sus palabras. Desentierran algunos pedazos de algodón y vendajes, pero no es posible aclarar el misterio. Este misterio muy poco lo conocen. Cuando alguien se da cuenta de que Villa ha sido herido en el combate de Guerrero, hay una consternación en el grupo. Rápidamente se le pone una bilma y con unas toscas pinzas, él mismo se extrae el proyectil incrustado en el hueso, pero nadie acierta en la manera de ocultarlo. Ni hay ningunos recursos para proseguir la curación. ¿El problema? El propio Villa lo resuelve, ordenando que sus dos primeros, Joaquín Álvarez y Bernabés y Fuentes, lo transporten a la Sierra de Santana, en el distrito Benito Juárez, Chihuahua, donde conoce una cueva, más bien una especie de abra, la Cueva del Coscomate. Llegar hasta aquel punto es laborioso. Ascender hasta el Abra, casi una empresa de romanos. La transportación se hace al lomo de un burro sufriendo incesantes dolores por la postura y el movimiento de la bestia. La ascensión se lleva a cabo por medio de unas reatas con las que se forma una hondilla para servir de asiento. Después de la instalación del enfermo, se cubre con ramajes la abertura de la roca y nadie podrá imaginarse lo que oculta. Pero los medios de curación y de sustento con que cuenta Villa son exiguos. Unas cuantas libras de arroz y unas cuantas libras de azúcar. El agua hay que salir a traerla a cuatro leguas de distancia, en unas cantimploras que apenas dan ración para dos días. Seis semanas durará aquel retiro. Mientras a través de una bilma mal puesta, se hace la defectuosa soldadura de los huesos, que quedan cabalgando y que nunca volverán a permitir el uso fácil del miembro acortado en algunos centímetros, teniendo necesidad de poner varias tapas de suelo a su zapato, para igualarlo con el izquierdo. La salida de la cueva del Coscomate es todavía en más penosas condiciones, porque sobre el defecto de la herida hay una torpeza del movimiento y el debilitamiento del organismo por la deficiente alimentación. Para esa época, las fuerzas villistas han desalojado a los carrancistas de la región de Guerrero y Villa puede, en poco tiempo, ir hasta la ciudad de Parral y robarse un médico, el doctor José de Lile, que lo acaba de sanar de sus males. La expedición punitiva, una de las cacerías más costosas concertadas jamás para buscar a un solo hombre. Fracasa estrepitosamente. Día a día el par es idéntico. Tengo el honor de informar a usted. Que Francisco Villa se encuentra en todas partes y en ninguna. Nunca le fue más útil la experiencia de sus 19 años de bandidaje. Conocía el campo como el campo lo conocía a él. Muñoz lo hace decir. No hay quien me pueda seguir a caballo ni a pie, ni por el llano ni por la sierra. No me agarrarán vivo ni con trampa, como a los lobos. Pero la fiera no solo se defiende. El 16 de septiembre de 1916, al mando de solo 800 hombres, da un zarpazo en Chihuahua y por dos días se apodera de la ciudad. Sigue en Torreón, Canutillo, Mineral de Rosario, meses y años de infructuosas escaramuzas contra tropas de Murgía y más tarde de Diegues. Nuevos y más crueles asesinatos a mansalva. En diciembre de 1918, después de casi tres años de separación, se reencuentra con Ángeles. Muerto fierro, ¿vencería el ángel? El gobierno central piensa que Ángeles ha vuelto para rebelarse. Su propósito es más noble. Ha vuelto para desplegar su propio apostolado maderista. No viene como militar, viene como misionero. La revolución lo atrae como un imán moral, como un destino impostergable. No resiste el destierro y la inactividad. Teme una invasión norteamericana y busca la unión entre los mexicanos. Se acerca a Villa, pero no para aconsejarle fórmulas de artillería, sino para predicarle respeto a la vida, espíritu de conciliación y amor. Yo voy a trabajar, escribe Manuel Calero, con gentes ignorantes y salvajes, a quienes tal vez la guerra haya empeorado. Voy a tocarles la fibra humanitaria y patriótica. Por cinco meses, Villa y Ángeles caminan juntos. En varios ataques, Ángeles logra salvar cientos de prisioneros. Pero Villa quiere repetir la historia y con lujo de violencia asalta Ciudad Juárez contra los deseos de Villa. Ángeles se le separa definitivamente. Sin éxito, intenta llevar su prédica a otros caudillos. Se esconde en una sierra que desconoce y que lo desconoce. Su propio custodio, apellidado Salas, lo acoge solo para delatarlo. Es hecho prisionero y sometido a un consejo de guerra en el Teatro de los Héroes en la ciudad de Chihuahua. El juicio de Felipe Ángeles, escribe Puente, es uno de los procesos más ruidosos de la revolución. Sus jueces son a la vez sus más encarnizados enemigos, movidos más por el celo de partido que por el espíritu de hacer amplia justicia. Ángeles toma su cargo, su defensa y pronuncia uno de los discursos más conmovedores de la historia mexicana. Con aplomo, con vehemencia, con claridad expone su creo. Como la de Madero, su prédica no es de odio, porque el odio sienta mal en su alma, sino de la pasión contraria, el amor. Sus palabras son las palabras que Madero no tuvo tiempo de expresar, y al defenderse, defiende a Villa. Villa es bueno en el fondo, a Villa lo han hecho malo las circunstancias, los hombres, las injusticias. ¿Por qué no iba a acercársele? ¿A quién sino a Villa había que predicarle el bien? Culpo del estado actual de Villa y los suyos a los gobiernos que no han tenido compasión de los desheredados y los han vuelto fieras. El discurso es un evangelio democrático, educativo e igualitario. Vindica la constitución del 57, la educación pública y las nuevas corrientes socialistas. El público aclamaba a aquel ex soldado de Porfirio Díaz, genuinamente identificado con los pobres y oprimidos. Aquel extraño Quijote militar y académico por quien sentía afecto hasta el general y zapatista Genovevo de la O. Del pueblo había aprendido el desdén por los hombres de estado que tienen helado el corazón. Su prédica y su persona ya no parecían de este mundo. Ha sido traicionado por sus propios compañeros, pero en su respuesta solo caben tres palabras. Pureza, amor, esperanza. El jurado lo condena a muerte. Carranza niega el indulto. Durante el juicio Ángeles ojea la vida de Jesús de Renan y muere creyendo, una a una, en estas palabras. Sé que me van a matar, pero también que mi muerte hará más por la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. El hombre que había abrazado a Madero en sus últimos momentos, el que lo había visto beber la última gota de su cáliz, no podía morir de una forma distinta. Ambos se tendieron un nuevo abrazo, el del martirio. Sin fierros ni ángeles que lo resguardaran o guiaran, Villa decide dar el último golpe espectacular. La última acción de película para hacer sentir su presencia. Atraviesa el bolsón de Mapimí y asalta Sabinas, Coahuila. Entre tanto, Carranza muerto y los honorenses han tomado el poder. Adolfo de la Huerta, presidente provisional, es hombre al que Villa respeta. No ha olvidado que fue de la Huerta quien, junto con May Torena, le facilitó dinero para su incursión a México en el lejano abril de 1913. El general Eugenio Martínez entabla las pláticas que conducirían al convenio de rendición. Por fin, el 28 de julio de 1920, los últimos 759 villistas deponen las armas. A ellos se les premia con un año de haberes y a su jefe con la hacienda de Canutillo. El resto de sus antiguos compañeros, Chao, Raúl Madero, Benito García, acuden a abrazarlo en un viaje triunfal hacia la hacienda. Los periodistas lo acosan con preguntas sobre el significado del armisticio. Apoyándose en el hombro de los generales Escobar y Martínez, Villa les responde con la más ambigua y versificante de sus bromas. Pueden ustedes decir que ya acabó la guerra, que ahora andamos unidos, las gentes honradas y los bandidos. A hierro muere. Por momentos, debió parecerle un sueño. Su viejo sueño de retirarse, como le había dicho a Reed, a cultivar maíz y criar ganado hasta que me muera entre mis compañeros que han sufrido tanto conmigo. Por momentos parece que la paz le sonríe, organiza la carga, de trabajo como aquellas legendarias de caballería, compone tractores, recorre barbechos, impulsa la escuela, atiende a su pequeño hijo y por las noches ojea el tesoro de la juventud. En un lugar visible de aquel retiro, Villa ha colocado dos imágenes, dos presencias, un busto de Felipe Ángeles y un retrato de Madero, sus mártires. Quiere la paz, pero esa paz lo rechaza como si no tuviera derecho a ella. Lo acechan dolores físicos y morales. Recrudece su fractura en la pierna. Lo asaltan celos terribles sobre sus últimas mujeres. Se había casado varias veces, regando villitas por el mundo. Se atreve a criticar a los logreros de la revolución, aunque él mismo se opone al reparto agrario en su zona. Y en su repliegue, incurren vicios autolesivos, el tabaco y el anís. Se vuelve casi un dipsómano. Nada lo atormenta más que el miedo a una celada. Pero cometen la imprudencia de entrevistarse con Adolfo de la Huerta y ofrecerle su apoyo en el inminente sisma entre él, Calles y Obregón. El presidente le da seguridades y refacciona al último secretario de Villa, Miguel Trillo, para los gastos de Canutillo. Villa se tranquiliza y emprende un viaje a Río Florido para ser padrino en un bautizo y arreglar en Parral su testamento. Ramón Puente recoge de primera mano la cacería final. Trillo se opone a que lleven consigo la escolta, como generalmente era costumbre, y el viaje lo emprenden en un automóvil Dodge, cuya dirección lleva a Villa. Toda la compañía son seis o siete soldados de confianza. Por este tiempo se trama resueltamente el asesinato de Villa, en cuya organización no son extraños algunos enemigos personales del guerrillero. Un grupo de individuos que hace un total como de 16 han alquilado una casa en la calle de Gavino Barreda, que cierra la avenida Juárez, en Parral, por donde forzosamente tienen que pasar los viajeros o caminantes que entran o salen de la población rumbo al noroeste. Alrededor de tres meses dura la estancia de los interesados, en esperar el momento propicio para sorprender una víctima que no acierta a pasar en condiciones vulnerables, hasta que por fin la ocasión se presenta. Villa realiza el viaje a Río Florido, concurre en calidad de padrino al bautizo, y regresa a la ciudad de Parral, donde permanece varios días en el arreglo de sus asuntos privados. Para la mañana del 20 de julio de 1923 se fija la vuelta a Canutillo, donde ha quedado esperando a la esposa, próxima a dar a luz a un segundo vástago. No obstante que en la despedida se expresó el vago sentimiento de que sería la última. Son las 8 de la mañana cuando abandonan el hotel, hora en que los niños pasan a las escuelas, pero la ciudad tiene un aire extrañamente misterioso. No hay policía de resguardo y los soldados de la guarnición han salido a revista a las afueras de la ciudad, no obstante estar todavía lejos el último del mes en que ésta se realiza, por reglamento. Pero a pesar de este detalle, nada impresiona a Villa de aquel conjunto de circunstancias. ¿Qué fue de su astucia legendaria y de su desconfianza sempiterna? Ambas cosas desde hacía tiempo estaban embotadas. El automóvil va repleto de gente, lleva a Villa la dirección y a su derecha se sienta Trillo, quien por cuestiones de economía, asistencia para 50 agentes y forrajes para 50 caballos, no consintió en que fuera toda la escolta. La señal de que el ansiado vehículo va a pasar y de que el mismo Villa es el conductor, está encargado de darle a un viejo dulcero, apostado en su pequeña mesa de golosinas, a la orilla de una banqueta en la avenida Juárez, desde donde se puede mirar fácilmente a la habitación de los asaltantes. El carro dobla la esquina y en ese instante se escucha una cerrada descarga. Todos los individuos de aquella casa misteriosa, en cuya puerta siempre se ven asinadas algunas pacas de pastura y un entrar y salir de hombres armados, como si fuera un cuartel, disparan sobre los ocupantes del Dodge, que luego se desvía y va a chocar contra un árbol, mientras casi toda la tripulación perece entre murmullos y quejas, que instantáneamente se apagan. Sin pérdida de tiempo, uno de los asaltantes sale en el acto a disparar el tiro de gracia sobre Villa, que ha quedado exánime con el cuerpo completamente doblado hacia la portezuela y la mano derecha en actitud como de sacar la pistola. Tiene las dos manos heridas, el cráneo y la cara perforados, y en la autopsia difícilmente se le reconoce el corazón, por haber quedado como papilla, efecto destructor de las balas expansivas empleadas en el asalto. Se le sepultó al día siguiente. En muchas partes de México, el pueblo lo lloró porque veía en aquella vida una metáfora de la suya propia, la más compleja de las metáforas, hecha de ignorancia y aspiración, de coraje y piedad, de violencia y luz, metáfora justiciera. Tres años después de su muerte, alguien violó la tumba y extrajo el cráneo de Francisco Villa. Era de ángel o de fierro. Este es el final de este libro que se llama Entre el ángel y el fierro, sobre la vida de Francisco Villa, escrito por Enrique Krauss. Espero que les haya gustado esta cuarta y última parte de este libro que la verdad a mí me llamó bastante la atención y que me encanta porque me gusta mucho la vida de Francisco Villa. Por ahora es todo y nos vemos en otro video aquí en el canal de Adriana Salas Bibliotecaria. Adiós.